No podemos quedar de brazos cruzados Y solo tirar al que está tirado con mucho cariño Algunas ideas que pensaba hoy para compartir con ustedes La primera, pobre Jesús le pasa lo que a veces nos ha pasado a nosotros Quizá hasta que llegamos acá a Casa Libertad O hasta que llegamos a algún lugar en el que alguien me escuchó Jesús le cuenta a los discípulos quizá lo más importante que le va a pasar en la vida Les dice que va a ser entregado en manos de los hombres Les dice que va a ser crucificado, que lo van a matar, que al tercer día van a resucitar Jesús les abrió el corazón y les contó a sus discípulos, a los amigos Algo recontra importante y fuerte Les compartió lo que sentía dentro del corazón Y dice que los discípulos, cuando Jesús les dice de qué estaban hablando en el camino Se habían puesto a discutir quién de ellos era el más importante Podríamos decir entonces que hoy Jesús le habla a las paredes Yo me acuerdo a mi vieja, mi vieja era decir eso ¿A quién le estoy hablando? Parece que nadie escucha, le hablo a las paredes Bueno, todas las palabras hacen lo mismo Pero digo, cuando lo decía mi vieja no pasaba nada Ahora el tema es cuando yo hablo y siento que le hablo a las paredes Y más cuando contás cosas de adentro, cosas importantes Qué tristeza cuando no tenemos a alguien que me escuche Qué tristeza cuando no tengo a alguien que pueda sentir conmigo Viste que no es lo mismo escuchar que oír Oír, bueno, sí, estamos oyendo que pasa un colectivo Escucho el ruido Pero el escuchar tiene que ver con algo más profundo del corazón Te presto atención Lo que te pasa a vos lo estoy tratando de sentir como algo propio Pero hace siete años que estoy seguro que acá hay escucha Que acá hay escucha y acá te prestan atención Podríamos decir que Casa de Libertad es como una gran oreja Pero que tiene un corazón en el medio Porque no solamente oye como si fuera una oreja Sino que también presta atención Genera empatía En los años que laburé en la cárcel Siempre yo decía lo mismo Es un tema en sí mismo Todo mentira Todo mentira La famosa frase Hacer conducta Todos vivimos haciendo conducta Haciendo conducta para que su psicólogo me apruebe el informe Haciendo conducta para que el jefe penal me cambie de pabellón Haciendo conducta para que los giles de la iglesia que vienen Me traigan alfajores Y crean que son súper católicos Digo No nos vamos a echar la suerte entre gitanos Nos conocemos Todos son un poco tumberos La conocemos esa Y entonces no hay escucha ¿Cuántas veces en la cárcel están todos asesinados? Pero nadie te escucha Porque hay desconfianza Porque no sé si el otro me lo va a escuchar bien Si le abro el corazón hay otro riesgo Y es que capaz que se ríe de mí Se burla Hay una poesía que a mí me gusta mucho De un poeta español Miguel Hernández Que dice La cárcel La fábrica del llanto Y en una parte de la poesía dice La fábrica del llanto La que no se puede llorar Y es así La cárcel fabrica llanto y tristeza Pero ni siquiera tenés lugar para llorar Porque te tratan de cualquier cosa De la batápa De lo que sea Digo Qué difícil Encontrar espacios En los que nos escuchen Qué difícil encontrar espacios En los que podamos llorar juntos Qué difícil encontrar espacios En los que mi vida Mi herida Mi dolor Mi cruz Sea para el otro algo importante Y me preste atención Hoy Jesús le pasó lo mismo que a nosotros Jesús no encontraba lugar Les contó algo importante Y los otros giles se la pasaron Discutiendo sobre cuál era El más importante entre ellos Así que gracias Casa Libertad Porque hace siete años Que son una gran oreja Y un gran corazón Para muchos de los que están aquí Y otros tantos que lo han pasado Y lo segundo que pensaba Es que Jesús al final Toma a un niño Y dice Lo pone en medio de ellos Y abrazándolo les dijo El que recibe a uno de estos pequeños En mi nombre Me recibe a mí Los niños en la época de Jesús Hasta los doce años Ni siquiera se los trataba Como persona Hasta los doce años Se los trataba casi como un animalito Recién a los doce años Pasaban a tener algunos derechos O sea que los niños Eran un cero a la izquierda Sin embargo Hoy Jesús pone a un niño en el medio Lo abraza Y dice Jesús Que El que recibe a un niño Lo recibe a él Yo estoy seguro Que para nosotros Que tenemos fe Cada vez que recibimos A los más rotos A los más marginados A los que están sufriendo más Lo recibimos a Jesús ¿Sí? Yo dije Siempre digo que tenemos Un gran problema Los católicos El problema es que Jesús Dice que cada vez que recibimos A un pequeño A alguien que sufre A los que más Rotos están Lo recibimos a Jesús Con lo cual ¿Qué hago? Si no lo puedo dejar a Jesús Entonces en cada uno De los hermanos que sufren Ahí está que libre Por lo tanto Esa es la razón De nuestro existir Que creemos de verdad Que en cada hermano Que sufre está Jesús Que en cada hermano Que la está pasando mal Está Jesús Que en cada hermano Que está en la cárcel Está Jesús Lo dice él Estuve preso Y me visitaste Por eso luego Cuando me inauguraba en la cárcel Me ponía loco Cuando había gente Que decía ¿Quién era la cárcel Para llevar y hablar de Dios? No Gil Te vas a ir a encontrar con Dios Dios ya está ahí O te olvidaste Estuve preso Y me visitaste Ya está Jesús ahí En tu caso Vas a encontrarte con él Por eso yo tenía Mi gran maestro Un catequista Que era el El que me enseñó Todo en la cárcel El que me enseñó El que me enseñó Él me decía Que a la cárcel Había que entrar De rodillas Porque era como Entrar a un sagrario En el que ya Jesús Echaba a los que estaban ahí Y uno dice Pero en serio está Jesús Y me lo dijo él Estuve preso Y me visitaste Y me lo dice Hoy en el evangelio Cada vez que reciben A uno de estos pequeños Me reciben a mí Cuando te encuentres Con alguien marginado Alguien roto Alguien que lo demanda O quieren Ahí está Jesús El otro día le decía Y termino En una parroquia Donde había lío Porque trabajan Con gente Que está viviendo En la calle Y entonces los vecinos Están enojados Y lo critican al cura Y critican a la parroquia Y yo le decía al cura Y a alguna gente De la parroquia Le digo Hay un punto En el cual No nos vamos a entender nunca Todo lo que ellos dicen Es verdad Rompen todo Dejan todo sucio Abren la bolsa de basura Le hacen piso en el palio Todo es verdad Pero nosotros vamos a seguir Haciendo nuestro laburo Por una sola Y única razón Jesús me dijo Que está en los más pequeños Por lo tanto Está en estas personas Que están haciendo Todo lo que están haciendo Por fe Voy a seguir creyendo Que los marginados Están aquí Por lo tanto Nuestro compromiso Para siempre